Música 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 La directora general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, María Esther Sherman Leaño, y el gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, celebraron con el sorteo superior número 2380, el 190 aniversario de la incorporación de Tamaulipas como estado libre y soberano de la República Mexicana. Sherman Leaño aseguró que en Lotería Nacional reconocen a los tamalipecos como gente de bien, hospitalaria y trabajadora, que tienen algo especial, saben honrar su palabra, tienen profundos valores y creencias. Por su parte, el gobernador Egidio Torre Cantú manifestó que los tamalipecos valoran al importante papel que juega la Lotería Nacional, una institución de todos los mexicanos. Para nosotros, es un gran honor que la Lotería dedique a nuestro estado la emisión de un billete de lotería. Es un homenaje que nos distingue, que nos llena de orgullo. Agradezco profundamente a nuestra amiga, la licenciada María Esther Sherman Leaño, este gesto que realmente apreciamos de corazón. Resaltó que Tamaulipas es un extraordinario estado de la República, que lo tiene todo y que es orgullo que todas estas bondades se encuentren plasmadas en cada cachito de lotería que circuló por todo México. Sherman Leaño entregó a Torre Cantú una reproducción ampliada del billete conmemorativo del sorteo. También le obsequió una escultura de la Diosa de la Fortuna. Los billetes del sorteo promovieron la imagen del Cerro Bernal de Orcasitas, mismo que está completamente aislado de las zonas montañosas, lo que lo hace destacar en las planicies de la región. Gracias por ver el video.